Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más Que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca Es la hora de recomenzar Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor De esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca Es la hora de recomenzar Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca O te quedas o te vas O te quedas o te vas O te quedas o te vas Soy elkiej Aunque este 새로